En el Hotel Bachué de Barranca Bermeja, el DANE llevó a cabo un encuentro con empresarios locales donde Álvaro Hernández, director territorial del Centro Oriente, presentó los detalles del censo económico que se está realizando en la región. El Censo Económico Nacional Urbano que se está adelantando en Barranca Bermeja precisamente es realizar un conteo y caracterización de las unidades económicas que están ubicadas en todo el municipio de Barranca Bermeja, tanto en la cabecera urbana como en los diferentes centros poblados. Uno de los objetivos principales es contarlos y clasificarlos, y clasificarlos por los diferentes sectores de la economía, pero hay un objetivo bastante importante que es caracterizarlos, y la caracterización se basa en identificar cuántos activos tienen los diferentes sectores de la economía, cuántos ingresos generan los diferentes sectores de la economía. De esta manera, el director del DANE, Álvaro Hernández, destacó la importancia de este censo para obtener datos actualizados sobre las actividades económicas del distrito, lo que será clave para la planificación y el desarrollo económico local. El censo lo venimos adelantando desde el mes de julio. Julio y agosto hemos realizado unos procesos de recuento que llamamos, y básicamente consiste en ir lado de manzana por lado de manzana contando las unidades económicas de industria, comercio, servicios, unidades económicas fijas, semifijas, viviendas con actividades económicas, y ojo, muy importante, también contamos ahí los vendedores de calle. El director territorial hizo un llamado a todos los empresarios y personas que desarrollan actividades económicas en Barranca Bermeja participar activamente en el proceso. Además, aseguró que el personal encargado de la recolección de datos estará debidamente identificado, facilitando su reconocimiento por parte de la comunidad. Darle un parte de confianza a nuestros empresarios, propietarios de unidades económicas, viviendas con actividades económicas como tiendas, puestos fijos, los diferentes actividades que se desarrollan en Barranca Bermeja, que la información que nosotros solicitamos es de tipo estadística y tiene fines estadísticos. ¿Qué quiere decir? Que esta información se convierte en agregados que la comunidad, los empresarios, los gremios, la academia, puede usar para formular sus líneas de política pública, sus intervenciones, sus planes de negocios. Pequeñas, medianas y grandes empresas logren identificar cómo se presentan nuestros censistas, ellos van identificados con un kit. El kit consta de una cachucha con su logo institucional, un chaleco, un morral y un dispositivo móvil de captura o lo que denominamos table. Este censo económico representa un esfuerzo importante para fortalecer la información disponible sobre la economía del distrito y contribuir al desarrollo sostenible de la región.